El libro es el libro de la conquista. El libro de la conquista. En América no hubo ningún genocidio. En Hispanoamérica no hubo ningún genocidio y hay que decirlo bien claro. Sí hubo un choque microbiano donde tanto europeos como americanos sufrieron ese choque microbiano. Porque hay que decir que América en esos momentos estaba aislada del mundo y al llegar los europeos no estaban inmunizados para determinadas enfermedades. Enfermedades que también morían los españoles. No se crean, como dicen muchos libros, que los españoles utilizaban armas biológicas. Que son de esas barbaridades que dice la falsa leyenda negra. Del 100% de los muertos que se produjeron en América, solo un 1% se produjeron por guerras o batallas. Por guerras o batallas donde parte de los indígenas o iban con los españoles o contra los españoles. Por lo tanto, el resto de las muertes que estos señores dicen que es un genocidio, pues fueron muertes por enfermedades. Yo me acuerdo una vez, viniendo además concretamente de Nueva York, pues que una niña de un año me pegó la varicela. Y claro, si me pegaba la varicela y yo me muero no voy a acusar a esa niña de asesina como estos señores acusan a los españoles. Además, también hay que decir que dentro de las enfermedades que llegaron a América también, la más mortal o la más mortífera fue una especie de peste autóctona que surgió en América y que en los años 1545 y 1578 aproximadamente tuvo unas mortandades brutales. La segunda gran mentira que nos han contado es que se robó todo el oro de América y dejamos sin futuro a toda Hispanoamérica. Es una mentira que la hemos oído repetidas una y un millón de veces. Hay que recordar que de América solo venía el 20% del oro y la plata que se extraía, como un impuesto a la corona que se llamaba el quinto real. Ahora pagamos muchísimos más impuestos, se lo puedo asegurar. El 80% de los impuestos se quedaban en la propia América. Si ustedes ven, América en menos de 100 años España construyó más de mil ciudades. Ciudades que son muchos patrimonios de la humanidad, con una riqueza arquitectónica y artística increíble. Y hay que recordar que también Hispanoamérica era la región más rica del mundo. Incluso el nivel de vida que se podía tener en la Ciudad de México era muy superior al que se podía tener en Madrid, en Roma o en Londres. Y en el conjunto de Hispanoamérica se vivía en unas condiciones muchísimo mejores que incluso la propia Europa y la propia España. Y decimos que es mentira que ese mito, por la sencilla razón, si ustedes ven los datos de extracción de oro y plata de México actualmente, en un solo año se extrae más oro y plata que España extrajo en toda Hispanoamérica en 300 años. Luego hay otra calumnia de primer orden cuando hablan que se violaron a todas las mujeres y que el mestizaje es el fruto de la violación. Como muy bien ha dicho aquí Juan, nadie, yo no he visto ningún violador que dé su apellido a sus hijos y que forme una familia. Nunca lo he visto, es curioso, no sé si ustedes lo han visto, pues díganlo, pero no, no existe ningún violador que forme una familia con la supuesta violada. Son unas absurdeces de un calibre tal, pero que las han repetido tantas veces sin que nadie le dé respuesta que ha calado en nuestra sociedad. Y el 90% de nuestra población las asume como verdaderas, cuando son totalmente falsas. ¿Cómo vamos a permitir que digan que todos nosotros, una nación como la española, que la nación española está compuesta por españoles, por lo tanto por ustedes, nos llamen genocidas sin la merecida respuesta? Lo cierto es que cuando España llega a América, ¿qué es lo que se encuentra? Cuando los españoles llegan a América, ya en la zona del Caribe había indios muy guerreros como los cigüayos o los Caribe. Los indios Caribe, que hay que recordar a la gente que la palabra caníbal viene de los indios caníbales, que eran antropófagos, que gustaban de la buena carne. O sea que cuando llegaron los españoles se empiezan a encontrar no a hermanitas de la caridad, sino a guerreros forjados en mil batallas, porque estaban en batallas constantes, y además con unas costumbres muy curiosas. Se solían comer los unos a los otros y solían hacer sacrificios humanos. Yo voy a poner un ejemplo cuando, seguramente como muchos de vosotros habéis estado en Chichen Itza, ahí en el Yucatán mexicano, cuando llegas allí, es algo precioso, es una de las siete maravillas del mundo, increíble, pero también ese sitio es un homenaje, un homenaje al horror y a la sangre que hacían los aztecas. Porque cuando llegaron los españoles, lo primero que se encontraron en la esplanada de los cráneos fueron a miles de cabezas descarnadas clavadas sobre palos. Cuando uno va al cenote sagrado, que decían que sacrificaban, y lo decían como si sacrificara a una doncella fuera algo bonito, algo romántico. No, no, en el cenote sagrado sacrificaban a niños entre 3 y 11 años que generalmente cogían y los descuartizaban y posteriormente los lanzaban o directamente los lanzaban para que se despeñaran. Y luego ya, si vemos cómo utilizaban los sumos sacerdotes el poder, estamos hablando de los mayas que eran los más tranquilos, luego iremos a los más bestias. Cuando llegaban los sumos sacerdotes y se ponían encima de esa pirámide, de la pirámide que está en Chichenisa, llegaba el pueblo y el sumo sacerdote decía que había que hacer sacrificios para que hubiera mejores cosechas, para que hubiera más lluvias. Cuando el sumo sacerdote se equivocaba, no quería que pedía perdón, le echaba la culpa a sus seguidores porque le decía ¿Has visto? Teníamos que haber sacrificado a más gente porque los sacrificios que hemos hecho no son suficientes para nuestro Dios. Esa era la forma de actuar que tenían. Si luego subimos un poquito más arriba, pues nos encontramos con los aztecas, que son muy reivindicados, sobre todo en el actual México. Y estos aztecas tenían la costumbre de generar guerras para capturar presos para posteriormente sacrificarlos o comérselos. De hecho, está calculado que aproximadamente sacrificaban 250.000 personas al año. Está calculado y además por historiadores indigenistas que si no llegan a llegar los españoles, eso que tanto destestan, hubiera colapsado la población azteca por el nivel de asesinatos que se estaban realizando. Y era curioso, cuando sacrificaban a una persona y le sacaban vivo el corazón, generalmente le devolvían el cuerpo a la familia. Pero no a la familia del muerto, sino a la familia del que había capturado a ese preso para que posteriormente se lo comieran. Estos son los ejemplos. Lógicamente, Colón representa la civilización y la civilización hispana que llevaron nuestros conquistadores. Porque al final, señores y señoras, la ignorancia de esta gente está mezclada con algo muy importante, que es el odio. El odio es lo que representa España. ¿Y por qué odian lo que representa España? Porque España no solo se representa como país, sino se representa como madre, como madre que ha engendrado diferentes países actuales. Esa madre, que como muy bien ha dicho Juan, pues llevó todo, dio todo en Hispana América. Y a partir de ahí nace algo increíble, que es la mayor unión de culturas y de razas de la historia de la humanidad. No un genocidio, sino todo lo contrario. Y saben perfectamente estos grupos populistas que generalmente están relacionados con los indigenistas radicales, que matando nuestra identidad, que matando nuestra cultura, pues el concepto de la actual España, matan la cultura, la identidad de toda Hispana América. ¿Y por qué quieren hacerlo? Porque quieren imponer, quieren imponer por la fuerza esos pensamientos totalitarios que ya los estamos viendo en lugares como Cuba o Venezuela. Por lo tanto, estos ataques no son para tomarse la risa porque esta gente, aparte de que mezclan la ignorancia y el odio, estos resentidos sociales generalmente buscan cambiar nuestra sociedad, buscan cambiar nuestra forma de vida y buscan que no seamos lo que somos ahora, sino otra cosa muy diferente, que cambien nuestra sociedad, que cambien la forma de ser del español. Y eso nunca tenemos que permitirlo. Y siguiendo con el libro, y hablábamos de los tres mitos que fíjate, en un momento los hemos dejado sin argumentos a estos señores. Estamos hablando de cómo se comportaban los aztecas, los mayas, pero en el resto de pueblos no se crean que la situación era mucho mejor. Los famosos guaranís que salieron en la película, de, ¿cómo se llama esta película? La Misión, La Misión. Que salían, que hacían que eran ovejitas de aquelidad, eran también antropófagos. De hecho, si no que se lo pregunten al descubridor del Mar del Sur, a Solís, que se lo comieron. O en Chile, como cuando Valdivia pierde la batalla de Tucumel y es apresado, pues como durante tres días le cogen y le torturan, le van cortando trozos de carne y se lo van comiendo vivo. Y luego, posteriormente, a punto de morir, le sacan el corazón y se lo comen. Por eso, hay que poner sobre el contexto, sobre las cosas, para ahora entender lo que pudieron hacer de más o de menos los españoles, porque no se enfrentaban a señores que no hacían nada y obedecían a todos, sino a guerreros con unas costumbres muy sangrientas. Y hablando de, ya de un poquito de conquistadores, yo quisiera empezar por un gran conquistador cordobés, como es Ben Alcázar. De hecho, yo creo que la ciudad de Córdoba tendría que recordarlo tanto o más como el gran capitán, ¿no? Porque Ben Alcázar es uno de esos conquistadores que están al primer nivel, auténtico, de pura raza, como se dice. Muy criticado por la historiografía. Fíjese, lo que se dedica a la historiografía. Le critican porque era pobre. Le critican porque era pobre. No sé, porque no le critican porque gestionó más sus ejércitos o gestionó más sus ciudades. No, le critican porque era pobre. Bueno, para hacer un pequeño resumen de Ben Alcázar. Ben Alcázar llega a Panamá y se le encarga la conquista de Nicaragua, participa en la conquista de Nicaragua. Luego, posteriormente, participa con Pizarro en la conquista del Imperio Inca y ya dentro de esa conquista mientras Pizarro manda sus huestes a Cusco, él decide por su cuenta y riesgo lanzarse a la conquista del reino de Quito. Parte aproximadamente con los 150 soldados con la ayuda de un contingente indígena y derrota a un general de Atahualpa, un hermano bastardo de Atahualpa, que había matado al rey que había allí, que era familia de Atahualpa y a toda su familia. Este señor le llaman cara de piedra y de nombre Rumiyahui. Rumiyahui es un héroe nacional en Ecuador.